Y a mi camacho leyenda boricana, las boricuas nacemos donde no está la gana. Y a mi camacho leyenda boricana, las boricuas nacemos donde no está la gana. No importa si es alasca, no importa si es un andalas, las boricuas nacemos donde no está la gana. Y a mi camacho leyenda boricana, las boricuas nacemos donde no está la gana. Oye, mira que Gigi lloraba y me lloraba, nadie la quiere que no está la gana. Y a mi camacho leyenda boricana, las boricuas nacemos donde no está la gana. No importa si es un andalasca, no importa si es un andalas, las boricuas nacemos donde no está la gana. Y a mi camacho leyenda boricana, las boricuas nacemos donde no está la gana. Y a mi camacho mañana te recibo mami, y chichico es grande con su lloripari Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Que me pasa chichi, porque el carajo se enfada Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho que me ha puesto rocao a alegría, y mi dañillo y por allá andan por días Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana Y a mi camacho leyenda boicana, por y pa' que hacemos donde nos da la gana En el 2016 hubo tremenda caída, pero esta medalla de oro la teníamos y merecías. A mi camacho leyenda borincana, a por y cuando hacemos los dedos a la gana. Esa es su segunda versión, el récord lo rompeaba, a mi camacho leyenda borincana. A mi camacho leyenda borincana, a por y cuando hacemos los dedos a la gana. Esa es su segunda versión, al mire de oro, al mar. A mi camacho leyenda borincana, a por y cuando hacemos los dedos a la gana. En corte a laiblea es la importancia y se guarda A por igual nacemos donde nos da la gana Abvenese el coro, abvenese el coro En fin de semana, �mejana A por igual nacemos donde nos da la gana El pez está mal, rozemos la estrecha y cabrawa A por igual nacemos donde nos da la gana Cortemos las vías, podической, podической, habían Christian, no metades por nada más A por igual naceremos donde nos da la gana Yo vine con tu bandero, no vive con palancana, a Toricua nacemos donde nos da la gana. Ya mi camacho, la héroe de mi tierra moricana, a Toricua nacemos donde nos da la gana. A Toricua nacemos donde nos da la gana. Ya mi camacho, la héroe de mi tierra moricana, a Toricua nacemos donde nos da la gana. En los deportes y en la música la partimos mi pala. A Toricua nacemos donde nos da la gana. Las mujeres pa' que lo sepan, no se quedan con nada. A Toricua nacemos donde nos da la gana. A Toricua nacemos donde nos da la gana. Así que no te acustes, no te acustes, si le caemos mi. A Toricua nacemos donde nos da la gana. Y la grinda llorique ha dejado en la plata. A Toricua nacemos donde nos da la gana. Pero verá lo que es nuestro entretenecer es nuestra medalla Por el cual nacemos donde nos da la gana Por el cual nacemos donde nos da la gana Dale, suegro, habla Por el cual nacemos donde nos da la gana Donde nos da la gana La muerteé col ungefan Donde nos da la gana Lucha por tu patria Donde nos da la gana Que viva la guerrasana Donde nos da la gana Porque mira por igual Donde nos da la gana Porque lo mira por el cual Donde nos da la gana Donde nos da la gana No te nota 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 la gana La tendencia van a mubares para ti. Don te nota la gana. Oye, para acá, vos tengo la gana. Yo te doy la gana. Cami Camacho, leyenda Boripana. Boripua, nacemos, Don te nota la gana. Cami Camacho, leyenda Boripana. Don te funny, dejemos, no te nota la gana. Cami Camacho, leyenda Boripana. Por lo igual no hacemos lo que no toca ¡Buenas noches! ¡Los brazos! ¡Los portos 5 libres! ¡Poneta! ¡Hola Tito!